Son 1.500 las farmacias de la región metropolitana. En su mayoría trabajan sólo en jornada diurna y sólo nueve establecimientos lo hacen en forma continua. Una situación que ha generado problemas de acceso a medicamentos a los usuarios de muchas comunas durante las noches, sobre todo en el área sur, donde hay sólo dos farmacias de urgencia, en San Bernardo y en la Florida. Por eso la Ceremi de Salud Metropolitana realizó una fiscalización por los locales de venta de remedios del sector poniente de Santiago y anunció que todas las comunas de la región metropolitana deberán tener al menos una farmacia de turno durante las 24 horas. No puede ser que la gente esté desprotegida y no pueda acceder a farmacia las 24 horas del día. Las 24 horas del día significa de 8 de la mañana a 8 de la mañana el día siguiente. Estas farmacias van a tener una atención especial, obviamente a través de una ventanilla, por la seguridad que significa. El anuncio ya tiene plazo para que las farmacias comiencen a cumplir con los nuevos horarios. A partir del 19 de diciembre esto se cumple. Va a ser publicada una farmacia por municipio. Además, el subsecretario de salud pública ha oficiado a todas las Ceremi de todo el país para que incrementen las farmacias de turno que son necesarias para el público que lo requiere. Buena noticia para miles de personas que desde diciembre podrán contar con un mejor servicio farmacéutico. José Manuel Fernández, CNN Chile.